Queremos agradecer infinitamente su presencia en este laboratorio comercial que llega a Los Cabos. A nuestra inauguración de la primera etapa de nuestro centro comercial, Mi Plaza Los Cabos. Lo cual genera un lugar de partimiento para la familia, creando además empleos directos e indirectos que beneficien a esta gran ciudad. Bienvenidos sean ustedes. Les deseo éxito. Muchas felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.